¿Qué es la aplicación móvil? Yo siempre he utilizado solo una de ellas, pero creo que el punto de vista de un desarrollador nativo que nunca ha pasado a utilizar otros desarrollos, creo que también es interesante. Yo voy a hacer un repaso sobre los proyectos en los que he trabajado, sobre todo los que tienen alguna relación con otras tecnologías que no son nativas o que tienen algún hito importante. He trabajado en proyectos muy grandes en los que yo he sido solamente uno de los desarrolladores de un equipo grande de Android, en otros proyectos en los que primero he estado en la parte de iOS, en la plataforma de iOS, y luego están en la parte del equipo de desarrollo de Android. Otros que he hecho yo completamente en las dos plataformas. Pero voy a hablar de los que tienen alguna relación con el desarrollo híbrido. Entonces, nos remontamos a... Yo empecé con las aplicaciones móviles en 2011, entonces era bastante pronto, llevaba un poco tiempo. Y era un proyecto de una empresa, que hacíamos un proyecto de telemedicina para el hospital de Badajoz, que nosotros lo que hacíamos era coger las medidas, era para el departamento de... El departamento, para la sección de cardiología del hospital. Y los pacientes tenían que ir al hospital a hacerse medidas rutinarias de tensión, peso... Entonces, nosotros lo que hacíamos es que con clientes móviles Android, obteníamos esas medidas que ellos mismos se hacían en casa con los dispositivos médicos. Lo bueno que tienen los dispositivos médicos es que todos tienen que cumplir un estándar Bluetooth. Lo malo que había en esa época es que las primeras versiones de Android, era por Froyo, Eclair y estas versiones, no incluían la librería de Bluetooth que entendía a los dispositivos móviles, a los dispositivos médicos. Entonces, teníamos que modificar el kernel porque la librería sí que estaba para Linux y tal. En ese caso, por supuesto, teníamos que trabajar con aplicación nativo y empezamos desarrollando en Android. Luego seguimos en la rama de la medicina. Bueno, esto no lo tengo tan claro porque era una aplicación de estética. Y lo que hacía la aplicación era simular lo que te iba a hacer la operación. Entonces, era tratamiento de imagen de una foto antes de la operación. Y a la que le aplicábamos los filtros para simular lo que te iba a hacer la... Eso era mucho tratamiento de imagen. Y la querían para las dos plataformas porque muchos de los clientes, clientas sobre todo, tenían iPhone y iPad. Y ahí es donde empezamos a ver una opción porque nosotros lo que conocíamos era Android. Y dijimos, ¿y si hay una plataforma que lo hagamos una vez y lo tengamos en las dos... Una solución que lo tengamos en las dos plataformas? Existía ya, ya estaba Titanium Accelerator. Pero la descartamos porque al ser tanto cálculo de tratamiento de imagen, era a bajo nivel y no nos valía tener un intermediario. De hecho, el motor lo hicimos en C, que lo podíamos utilizar tanto en iOS como con el NDK de Android en Android. Y el motor era común. Al final sí que utilizamos algo cross-platform, pero no utilizamos ninguna otra solución. Entonces, en ese punto ya conocíamos Android, iOS y nos dedicamos a hacer aplicaciones móviles. La empresa pasó a ser una empresa más dedicada a las aplicaciones, a las apps, pero no fue muy bien. De ahí me quedé los amigos de los compañeros que estábamos en la empresa, pero la empresa terminó. Y ahí decidí que para hundir la empresa de otro también podía hundir la mía. Entonces, pasé a ser freelance, a ser autónomo y hasta hoy todavía no me hundío. Veremos lo que duramos. El primer proyecto fue una startup. Era una aplicación de arte que ponían en contacto a espacios expositivos y artistas para exponer en los espacios. Y entramos, era por aceleradora y entramos en un partner con Microsoft y Microsoft nos daba sobre todo soporte en sus herramientas, claro. Entonces, por ejemplo, en Azure teníamos presupuesto. Azure sí que lo utilizamos mucho. Teníamos el presupuesto, pues solo era utilizarlo. Y en herramientas suyas, entre ellas, Xamarin, que entonces estaba empezando. Y yo de verdad que lo intenté. Y Xamarin en principio no es tan distinto porque yo conocía Java y XML. Y C Sharp y Xaml tampoco es tan distinto. Pero yo no sé si fue el modelo de presentación, MVVM o qué fue. Pero yo no acabé de cogerle el tranquillo a Xamarin y seguí con Android y con Apple. Luego, esto es una empresa que empezó a andar un poco antes que yo. Son amigos y un par de veces necesitaron. Ellos eran sobre todo web y sí que utilizaban Apache Córdoba. Empezaron por Fongas y luego pasó a ser Apache Córdoba. Sí que lo utilizaban para hacer algunas aplicaciones móviles. Les pongo porque en ocasiones me contactaron, necesitaron de mi soporte. Problemas con certificados a la hora de publicar con Xcode, con iOS. Les tuve echado otra mano. Para la UI de otra aplicación, la UI con los Constraint y el Storyboard de iOS también les he hecho una mano. Al final, ellos sí que hacían las aplicaciones, pero había puntos en los que necesitaban nativo puro. No sé a qué altura, ya aquí me pierdo en los años. No sé a qué altura apareció Swift, lo cual fue una bendición con respecto a Jet y C. Este otro proyecto llegaron con una aplicación que estaba hecha en... Ahí pone Apache, pero en realidad es Adobe o era de Adobe o algo así, Adobe Flex. Que finalmente se publicaban las aplicaciones con Adobe Air. Que ahora mismo el 1% de las que están publicadas en Google Play, de las que están instaladas, están con Adobe Air. Y ellos lo que querían es que estaban cansados, sobre todo del funcionamiento de la usabilidad y de la UI y de la aplicación. Y querían pasarla a nativo. Y esa la pasé tanto a... No, yo pasé solo a Swift, a iOS, porque Android sí que lo hacían ellos. Aquí se cierra otra vez un poco el círculo. No hace tanto tiempo me ha llegado otra empresa que tiene una aplicación en dos plataformas. Hecha precisamente con el Titanium Accelerator. Y quieren hacer versiones nuevas de nativo. Pero es que lo hemos descartado. Porque ellos están confundiendo multiplataforma con multidispositivo. O sea, ellos no necesitan estar en todas las plataformas. Ellos lo que necesitan es tener una solución que sus alumnos, porque son una academia, y tienen una herramienta para hacerte, y quieren que sus alumnos lo puedan hacer desde cualquier dispositivo. Pero no necesariamente tiene que ser a través de una aplicación. Entonces al final lo vamos a implementar con WordPress. ¿Por qué también se va a implementar con WordPress? Porque una cosa que les interesa mucho a ellos es las notificaciones push para decirles a los alumnos recordatorios, para hacer los test, decirles cuándo tienen que echar los papeles para las oposiciones, cuando resulta que no tienen instalada la aplicación. Entonces no les llegan las notificaciones. O la tienen y tienen desactivadas las notificaciones. Al final las comunicaciones las están haciendo por WhatsApp, por grupos de... Entonces no les interesa, o sea, no es tan relevante tener aplicaciones. Y casos de esos hay más casos. Luego, tampoco... Pero Android ha pasado a darle soporte a Kotlin como lenguaje para el desarrollo. Esto creo que es muy importante porque yo veo muchísimas similitudes entre Swift y Kotlin. Con lo cual, pasar de un lenguaje a otro, o quien domina un lenguaje, hacerse con el otro, yo no lo veo tan complicado. Entonces, son plataformas distintas, pero entre el lenguaje no veo tantas diferencias entre iOS y Android. Y actualmente estoy con un proyecto de Singapur, que es de reconocimiento de EJCR, reconocimiento de caracteres. Y yo estoy utilizando la librería nativa de Android, porque eso es solo para una plataforma. No sé si tendría sentido utilizar una versión híbrida, en caso de que fuera para dos plataformas, si los frameworks dejarían acceder a esa librería. Entonces, lo que os decía, igual que en el proyecto ese, al final se va a hacer con WordPress. Lo primero que le pregunto a los clientes cuando vienen, ¿quiero una aplicación, la quiero multiplataforma, la quiero nativa? ¿Necesitas una aplicación? ¿Necesitas una app? Porque no siempre es así. O sea, hay muchas veces que se puede resolver de otra forma. A menos que utilices componentes intrínsecos del dispositivo, como son la localización, o la huella destilar, o el Bluetooth, o el NFC, es posible que con otra solución puedas llegar con menor coste y con similar resultados. Entonces, voy a hablar de los tipos de desarrollos que se pueden hacer para llegar a una aplicación, a una app. Claro, ayer se hablaba en la mesa redonda que hubo en la sala Unconference, se hablaba de hasta dónde es movilidad. Un asistente es móvil, un coche es móvil, un electrodoméstico. Yo voy a considerar movilidad, tener una aplicación que está en una tienda que te instalas en tu dispositivo, smartphone o tablet. Entonces, para eso, si tú quieres llegar a los usuarios a través de esos dispositivos, como digo, en ocasiones, simplemente tener una web con un diseño responsive que se adapte a todos los dispositivos, si no utiliza cosas intrínsecas, puede ser suficiente, pero no sería una app. Una manera intermedia está en las Progressive Web Apps, que son web, pero permiten algunas cosas como trabajar offline, no te las puedes instalar, por tanto no es una aplicación, porque lo que creas es un enlace en el escritorio de tu dispositivo, pero acceden a todo lo que puede hacer el navegador del dispositivo, acceden a ello, con lo cual tienes prácticamente todas las funcionalidades de localización, de cámara, pero no serían aplicaciones, puesto que no las puedes subir a las tiendas. Ya si aplicación, a ver, yo lo voy a llamar híbrida, aunque, por ejemplo, el ejemplo que pongo, que es Ionic, se hace llamar cross-platform. Yo lo voy a llamar híbrida para diferenciarla de las que creo que sí son más cross-platform. Híbrida porque al final, si es verdad que están en una carcasa nativa para los dispositivos, pero son una web, porque lo que utilizan es un webview y cargan dentro el contenido con una web implementada con distintas... Y a esas las voy a llamar híbrida y a las que recompilan para al final todo lo que muestren sea componentes nativos, es a las que voy a llamar cross-platform. Entonces, en cross-platform he puesto React Native porque es la que más comunidades y aplicaciones tienen, pero ahora vamos a ver otras distintas. Y finalmente, pues, serían las nativas, tanto para iOS como para Android. Otro disclaimer, de juegos no tengo ni idea, o sea, no sé cómo se implementan, no sé, no he hecho nunca ninguno, no sé si hay muchas similitudes entre una plataforma y otra. Algunos datos, Unity 3D, que es un framework cross-platform también, que lo implementa una vez y lo despliega en las dos plataformas, un 15% de las aplicaciones de Google Play lo utilizan. No he conseguido la cifra de qué porcentaje de aplicaciones de Google Play son juegos. He visto las descargas, el 40% de las descargas son juegos, pero claro, a lo mejor son menos aplicaciones con más descargas que el caso, que creo que es importante, es relevante, que el 15% de eso es lo que ahora mismo Kotlin, que utilicen Kotlin, también es un 15% de las aplicaciones. Y otro framework que es similar es Coco 2D, pero como os digo, no tengo ni idea de qué se utiliza para los juegos, yo voy a hablar de aplicaciones que no son juegos. Lo que hemos dicho, nativa, lo que he utilizado siempre y ahora vamos a ver alternativos al nativo. Nativo, Objective C primero y luego Swift para iOS, Java primero y ahora también Kotlin para Android, son las que tienen el soporte oficial de las propias plataformas. El Hello World es lo que voy a decir como ejemplo de lo que pesan los ejecutables dependiendo de cada una de las soluciones. Un ejecutable en Java y en Kotlin está por medio mega, con el proyecto más básico. ahora veremos lo que pesan los otros frameworks. Y bueno, los SDK de tercero es que si cualquier plataforma, sea una red social, sea cualquier solución, genera una herramienta para que utilices en las aplicaciones móviles, el SDK para iOS y para Android siempre lo vas a tener. para Java a lo mejor tarda o a lo mejor no lo tienen o para JavaScript. Y luego la revisión de tiendas, pues utilizando los lenguajes nativos y el SDK nativo no van a poner pega como ha hecho Apple con Electron que ha amenazado con que le va a retirar aplicaciones que estén hechas con ese con ese framework. Como os decía, entre las aplicaciones híbridas hay varias, aquí pongo Framework y Quasar que funcionan exactamente igual, o sea, Framework 7 funcionan exactamente igual pero tienen mucha menos representación y la comunidad es mucho más pequeña. Entonces he escogido Ionix porque es como es la que mayor comunidad tiene dentro de... Y lo que decíamos es el componente donde se pinta todo el contenido sí que es nativo, es un webview, tanto un webview de Android como un UI webview de iOS pero lo que se carga dentro es una página web. Accede a las funciones del dispositivo accede mediante Córdoba es como una web HTML el aspecto gráfico se da con CSS y permite utilizar el Framework Java Script que quema el ecosistema además de Angular, React ahora también dan soporte para web y aquí en todas voy a poner para medir su comunidad pues las estrellas en GitHub las preguntas en Startup Overflow y el porcentaje de aplicaciones instaladas distintas a las aplicaciones publicadas de las instaladas en las tiendas de aplicaciones y de las aplicaciones más interesantes que he visto lo utilizan aquí en España por ejemplo Mi Orange y Esport también tiene una del FIFA Shimmering es la que decía que cuando estuvimos en Parnesys con Microsoft me interesé es Cross Platform porque tú implementas en C Sharp o en Shimmer para la vista y genera y ella recompila y genera todo el contenido todos los componentes que va a mostrar en la pantalla lo hace con componentes nativos tiene tres frameworks uno específico para Android otro para iOS y Shimmering Forms que es para las dos plataformas entonces Shimmering Forms reutiliza más el código te sirve más el mismo código para las dos plataformas pero baja un poco el rendimiento y los otros las otras librerías sí que tienen mejor rendimiento pero comparten menos código entre Shimmering Android y Shimmering iOS en todas las soluciones Cross Platform siempre dicen que va a haber algo que vas a necesitar implementar en nativo va a haber alguna funcionalidad o algún componente concreto del dispositivo o alguna última función que ha añadido el SDK de la plataforma que todavía no dan ellos soporte eso lo vas a tener que implementar en nativo y luego de las aplicaciones bueno aquí también un 0,2% de las que están instaladas 14.000 estrellas en Github y 37.000 preguntas y de las aplicaciones yo no he visto ninguna muy relevante de las que están publicadas sí que están las de la suite de Microsoft hay varias aplicaciones de Microsoft que sí que utilizan Shimmering pero fuera de Microsoft poco más de unas pocas cientos de miles de descarga las que las que más tienen React Native es igual que Shimmering pero con Javascript con React para el renderizado también se utiliza CSS pero lo mismo Javascript calcula qué es lo que se tiene que mostrar en cada pantalla pero finalmente se muestra con componentes nativos del sistema para ello hay un puente de comunicación entre lo que Javascript dice que se tiene que mostrar y lo que calcula React Native que tiene que mostrar en forma de componentes nativos de la plataforma eso cuando el contenido en una pantalla no es muy alto y no es muy cambiante no hay problema pero si utiliza mucho muchas animaciones mucho cambio de contenido mucho renderizado es cuando hay un cuello de botella entre lo que se calcula en Javascript que hay que mostrar y lo que finalmente se muestra y ahí es donde baja el rendimiento de las aplicaciones por eso las que utilizan mucho la GPU no son recomendadas hacerlas con React Native igual que Shimmering hay partes que hay que hacer en nativo porque o bien aún no da soporte React Native para ello o porque es una última funcionalidad y en este caso ya el ejecutable como tiene que cargar la librería que hace ese cálculo que decíamos entre Javascript y nativo un ejecutable mínimo con un Hello World ya pesa 7 MB bueno en Shimmering antes no sé si lo he comentado pero en Shimmering eran todavía más eran 18 MB el soporte también se me ha pasado antes el soporte antes hemos dicho en Microsoft para RIAF Facebook quien está detrás la comunidad es mucho más grande tanto en Github como en Stack Overflow el número de aplicaciones instaladas también es mucho más alto y además lo utilizan en aplicaciones realmente importantes como son aparte de lo que hemos dicho de las de Facebook Instagram y el Messenger de Facebook también está Netflix TikTok Amazon Viver creo que es una opción muy a tener en cuenta NativeScript es similar a React el problema que tiene es que la comunidad es mucho menor luego veremos una comparativa en como la una va subiendo y la otra va bajando entre las aplicaciones interesantes he encontrado Trio2Bank que creo aquí también trabaja y además de dar soporte se puede utilizar tanto Angular como Vue como TypeScript para quien sea de lenguaje tipado y quien da soporte por detrás es Telerix que es una empresa bastante más pequeña que Facebook evidentemente Flutter Flutter es la novedad también es cross platform es el que más está creciendo es el que más en boga hasta ahora funciona que todo lo que todo lo que renderiza también es en nativo y lo hace haciendo uso de un motor propio de renderizado que hace uso de la librería gráfica Skia quienes lo utilizan dicen que va super fluido que es muy rápido que lo consigue y además que todo lo que los componentes aún siendo nativos que genera no dependen de la plataforma con lo cual ves la aplicación exactamente igual dependiente de la versión que tenga de la plataforma tienes hot reload que es que mientras estás desarrollando puede ver los cambios me entiendo por real en las soluciones nativas sí que tienes que instalar la aplicación en el emulador o en el dispositivo y siempre lleva más tiempo que hacerlo así todos son widgets para las pestañas de abajo es un widget para centrar una cosa en la pantalla es un widget un botón es un widget todos son widgets widgets que llevan a widgets incluso podrías hacer una aplicación convertirla en widgets y meterla en otra aplicación en forma de widget la UI aquí no se utilizan XML separados o eso sino que la UI se programa en nativo de IOS tampoco es tan raro terminar programando las constraints o sea tampoco lo veo tan grave puedes utilizar el IDE que quieras Android Studio Visual Studio Code o Xcode el lenguaje utilizado es Dark que es un lenguaje tipado ahí sí que lo bueno que tiene React Native es que si vienes de React de la web pues ya tienes el lenguaje en este caso tienes que aprender un lenguaje propio para utilizar este framework la comunidad es pequeña por ahora pero también es verdad que solo lleva dos años y está creciendo y el número de aplicaciones que están instaladas es todavía muy bajo pero sí que algunas muy importantes de quien está detrás quien le está dando el soporte por ejemplo Google como es de Google que es quien le da soporte ya tiene Google de gasto en Flutter realtor.com es una inmobiliaria yo no conocía pero tiene 10 millones de descargas o sea no es ninguna chorra de aplicación y Alibaba en una de sus filiales en Tencent también lo utiliza también la aplicación de Stadia la de Juegos también está en Flutter ya te digo yo es que de Juegos nada no es una aplicación para manejar Stadia que es lo que va a sacar ahora de Juegos la aplicación de Móvil la Mávil ah vale o sea para gestionar los juegos entonces bueno pues como os decía vamos a ver alguna perdón que miro para atrás y voy para adelante si vemos la comparativa entre React Native y Native Scree el uno sube mientras el otro baja y Ionic se lleva manteniendo durante los dos últimos años si ponemos a todos los frameworks vemos que React Native está creciendo esto en Google Trend Flutter está creciendo más rápido y Ionic y y Xamarin se están manteniendo más bien bajando y he dejado las Progressive Web Up las he metido también en el gráfico porque es verdad que se utilizan menos y que se dan menos uso pero no han dejado de crecer nunca o sea no han dejado de levantar interés desde estos son los cinco últimos años y aunque crecen despacio pero siguen levantando interés y cada vez más yo lo que os decía la web yo no sé qué pasará con las aplicaciones qué herramientas seguiremos utilizando ni lo que durarán pero la web yo creo que siempre va a existir y como veíamos era lo más parecido a la web entonces estar cerca de la web nunca es malo respecto a lenguaje pues esto es de la encuesta que hace esta Overflow a final de año a los desarrolladores vemos como Flutter está creciendo o sea Dart está creciendo porque antes Flutter no existía y Coldlink también está creciendo y posiblemente el apoyo de Android como lenguaje dando soporte haya influido Objective C sigue bajando porque cada vez se utiliza más Swift sobre todo para el proyector nuevo entonces la pregunta que me hacen siempre qué es lo mejor cuál utiliza tú que haces aplicaciones por qué nativo por qué no esto por qué no ayer en la mesa de Redonda también se planteaba esto además se tenían en cuenta varios factores y no quedó claro o sea es que depende de la casuística de muchas cosas que son las que vamos a ver primero el número de plataformas desde luego si no lo vas a necesitar en varias plataformas yo creo que siempre va a ser mejor nativo si es concretamente para una plataforma en cuanto que sean en el momento que sean más plataformas pues ahí ya es donde tienes que analizar qué es lo que puede reutilizar lo mismo plataformas solo IOS y Android también entran las Smart TV las plataformas del coche hasta qué punto puede ser multiplataforma para mí lo más importante es la funcionalidad que vaya a tener la aplicación y el uso le va a llamar a los usuarios porque si en esa funcionalidad hay algo que que el framework no te va a permitir el acceso ya te puede vetar el uso de un framework o de una solución o sea si por ejemplo lo que decíamos si necesitas la huella y con el con el framework X no puedes acceder a a la huella ya sabes que eso lo tienes que hacer en nativo entonces todas esas cosas que tengas que hacer en nativo tienes que tenerlo en cuenta para para si esa solución te va a ahorrar tiempo y lo que decíamos las herramientas de terceros puede que no estén con el framework que las vas a utilizar entonces pero no siempre vas a necesitar herramientas de terceros igual con las últimas funcionalidades de las plataformas estamos hablando de funcionalidades como realidad aumentada o machine learning que es lo último que ha metido Apple en en IOS si no lo necesitas no te afecta si lo necesitas pues ya tienes que ver el framework que vayas a escoger si te da esa acceso a esa funcionalidad o no la reusabilidad ojo aquí porque la los frameworks te dicen incluso dan porcentajes del código que vas a reutilizar entre plataformas Ionix por ejemplo dice que hasta el 98% del código podría tener sentido porque al final como utilizando WebView pues todo lo otro es verdad que es el mismo código pero en Xamarin React Native que te hablan de porcentajes del 90% depende de cómo sea la aplicación y depende de las partes que tengas que implementar en nativo en una serán más y en otra serán menos lo que yo había leído es que le daba a Xamarin Form más alto prácticamente el 90% Xamarin Form como parte visual con lo que es la lógica es verdad que una aplicación Hello World o así sería un 95% o 90% evidentemente con lo que utiliza todo pero ya cuando ves una aplicación funcional real es un 75% más o menos te diría porque te da de una aplicación funcional real ya entienda justo eso dependiendo de la aplicación vas a tener más lo tienes que ver dependiendo de tu caso vas a reutilizar más código menos pero es que además no solo eso dentro de una aplicación no todo es picar código hay mucha parte de despliegue en las tiendas de que Apple ahora te dice que el icono tiene que tener dos millones de píxeles de que Google Play te dice que para la última versión le tienes que subir la versión mínima de que adaptaciones que las tienes que hacer para todas las aplicaciones entonces dicen no es que si una aplicación es pequeña no al revés si una aplicación es pequeña el tiempo de codificación es menos porcentaje que el tiempo de despliegue el aso en la plataforma para que la publiques y se vea todo eso va a ser común y va a ser por plataforma con lo cual también lo tienes que tener en cuenta cuánto del código al final es el porcentaje del desarrollo completo y luego otros tres parámetros que se hablaron ayer y que se establecieron que también son relevantes los pongo juntos porque unos dependen de otros y unos pueden afectar a otros entonces el tiempo de llegar al mercado si el tiempo es corto no puedes aunque tengas presupuesto son las tres cosas equipo tiempo y presupuesto si no tienes tiempo aunque tengas presupuesto no te da tiempo a aumentar el equipo luego el equipo si el equipo que tienes es con el que lo tienes que hacer pues si el equipo sabe javascript pues tienes que utilizar un framework que sea un javascript si el equipo es nativo pues lo tienes que hacer en nativo si el equipo es nativo pero tienes presupuesto y tiempo y puedes ampliar ese equipo con javascript pues quizás puede si no tienes presupuesto tienes que hacerlo con lo que tienes esos tres parámetros dependiendo de los tres parámetros una mezcla unos te pueden alterar otro o no e influirían en que solución escoger y por mi parte creo que ya nada más porque esos son los enlaces Upbrain es que siempre el tiempo que he estado hablando de los datos que he dado de los porcentajes de instalación y de lo he mirado lo he consultado en Upbrain Google Train para los gráficos que hemos visto la encuesta de estas overflow ese es el histórico además donde salen las encuestas de los cuatro o cinco últimos años o los que lo han hecho y el tamaño de los ejecutables es un archivo que hablaba precisamente de eso o sea hacía el mismo o sea un artículo que hacía el mismo la misma aplicación para distintas plataformas y medía lo que pesaban los ejecutables no sé si tenéis algunas preguntas esto es interesante porque el moderador lo hizo para que participaran perdón y bueno pienso que cuando se está desarrollando un cross tiene que tener una mentalidad de cross que es que es lo que es el punto principal pienso porque muchos desarrolladores que quieren desarrollar el cross piensan en native y entonces ahí es donde dicen joder que mierda y luego hay una cosa que nos has comentado que me imagino que será tu idea será igual que la progresiva que piensas de web hacer crees que se van a quitar en el momento que web hacer se va a quitar a todo lo que es el desarrollo o qué idea tienes ahí ni idea no lo he tocado y no 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 pero si es que es imposible o sea yo por eso he tirado de datos y de lo que se ve a tiempo atrás porque para adelante o sea Flare está creciendo mucho y tiene soporte de Google pero Google ha dado soporte a muchas cosas que no han salido entonces no hay garantía de nada simplemente es pues estar al tanto y saber cómo evoluciona y y probarlo a lo mejor en proyectos más pequeños o eso hacer pruebas y ver si resulta para si mañana lo tienes que utilizar al día a día o sea yo soy desarrollador nativo lo he sido siempre pero no soy hateriano de cross platform ni ni defiendo a capa y espada nativo o sea yo es porque es lo que he utilizado pero no pierdo de vista cualquier otra solución que mañana es la que se va a necesitar o la que me piden los clientes o la que me piden las empresas ¿no? y nada por mi parte ah otra pregunta sé que se puede hacer pero es que por ejemplo la UI no se puede no se puede implementar con Kotlin entonces bueno sería implementarlo igual que con Dar implementarla programando pero sí que sí que se puede hacer de hecho Sergio y dan esta tarde una charla de Kotlin multiplataforma que es tanto para Android como para iOS como para web o sea Kotlin en ese aspecto volvemos a los lenguajes o sea Kotlin está creciendo se parece a Swift o sea no es tan descabellado aprender Kotlin y o bien si necesita Swift no va a ser tan distinto o bien incluso utilizarlo en multiplataforma un aspecto antes has dicho que depende de la funcionalidad que tú requieras de si necesitas cosas intereses de lo que son los dispositivos en sí para ver si es híbrido nativo bueno híbrido nativo no perdón hacer la web que sea responsive que sea simplemente una web que sea una app pero muchas veces las personas bueno la gente al tener una aplicación que es perfectamente funcional en una web dicen ¿por qué no hacen una app? porque es como que más cómodo ¿sabes? a la gente muchas veces es más cómodo tener una app directa aunque sea un web view y muchas veces la gente dice yo no sé por qué no hacen una app o sea como que le dan mucha tiridia meterse a un party o meterse a el Chrome y meterse a la web y hacer ahí lo que tenga que hacer aunque sea totalmente funcional si es lo ideal tener la app y que el usuario escoja el tema es que también está que quien desarrolla la app y luego no se la instalan es que no consigo que se la instalen es que estoy enviando email para que se instalen la app para que la lleven actualizada a la última versión que es donde añadimos no sé qué donde le cambiamos no sé cuál y en mi caso el cliente insatisfecho porque pagaron por un desarrollo donativo para dos plataformas y no tienen descarga por eso lo primero necesitas ¿estás seguro que tus usuarios también depende del tipo de usuario que tengas si tú eres un e-commerce y tus usuarios vendes electrodomésticos por ejemplo y tus usuarios son un usuario un comprador puntual que ha comprado el electrodoméstico en tu e-commerce porque es donde más barato estaba y no vuelve a comprarse ese electrodoméstico hasta dentro de 10 años ese no se va a instalar una aplicación para ver cómo va el pedido ya miran el correo ahora si tus usuarios son proveedores que te compran en el electrodoméstico y te hacen muchos pedidos y están muy al tanto de eso pues a lo mejor si les interesa tener una aplicación para el seguimiento entonces depende de depende de los usuarios y depende de las funcionalidades y depende de perdona yo ahora lejos de establecer mi debate yo sé que me acabas de decir no estoy muy de acuerdo ¿por qué? a lo mejor soy yo el raro pero es que me meto un periódico y me dice bájate mi aplicación no, no quiero tener una aplicación por cada periódico que visito sea deportivo yo creo que muchas empresas tiran por aplicaciones ¿por qué? por aparecer en la tienda de Apple aparecer en la tienda de Google sin embargo a la hora del desarrollo por ejemplo en Google la PWA si puede ser una manera de entrarle a un cliente mira visita esta web con una PWA perdón una dirección una URL visita esta web lo que vas a ver en el navegador lo que vas a ver es la aplicación en sí si ese hombre está interesado en usarla simplemente mira y te crea el acceso directo en el territorio entonces yo le creo muchas aplicaciones que vemos en la tienda simplemente son aplicaciones que están por estar que es simplemente imagen de marca de aparecer yo por ejemplo yo me dedico a lo que es el tema de los videojuegos competitivos entonces la plataforma en la que se desarrolla la plataforma en la que se crean los torneos y se apuntan los competidores y demás pues eso no hay más y de hecho yo me reuní con mi bueno abre con la gente que desarrolla esa web y que hoy vais a hacer una habit directamente un error de que no la van a hacer y tal entonces mucha gente pide que sea un hábito eso porque por ejemplo hay gente que quiere que llegue una notificación cuando sea la hora de que se presenta el torneo o lo que sea mi interés entonces es eso lo que dices que al fin a cabo son casos y casos de diferentes personas y diferentes tipos de usuarios los que lo pueden llegar a pedir o tú por ejemplo que dices yo no quiero nada para cada periódico pero hay funcionalidades que sí que refiere a la gente y a lo mejor la plataforma no se les está proveyendo y se puede dar por otro por otro sí es lo que dice y luego además si desarrollasen Ioni y tal pues no en cuanto a hardware sino también a la aplicación si la aplicación va a necesitar animaciones o es un poquillo más compleja realmente con Ioni se puede hacer cosas pero no existen las limitaciones y si es una aplicación sí que lo hay pero a la hora que se publica un poco se me ocurre en su cliente claro al final el límite lo tienes en el WebView o sea vas a poder mostrar todo lo que te permita mostrar un WebView pero si es mucha carga para el WebView lo que estás mostrando va a penalizar el rendimiento si la clave yo creo que está en lo que decías un poco que la mayoría de clientes o no yo con los que he trabajado no tienen ni idea de si necesitan una aplicación realmente y si te dicen sí vale quiero una aplicación cuando empiezas a preguntar vale y qué es lo que vas a querer si te dicen bueno ya lo iremos viendo y claro no se debería trabajar así porque claro lo que dices pues si vas a necesitar una aplicación el día de mañana a lo mejor hoy no la necesitas con muchos gráficos pero el día mañana sí o sea empiezas a lo mejor con summary por decir una cosa como a mí me ha pasado yo he trabajado en summary y claro el día al año te dicen no vos es que ahora necesito unos gráficos aquí y tal y digo vale pero aquí ya la empezamos a trabajar un poco y claro ahí dice la gente pues es que summary qué malo es no o cualquier otro que no es la herramienta idónea para hacer gráficos y hacer cosas pues utilizar pero claro es eso hay que saberlo muy bien desde el principio yo no conozco nada en el mundo de la aplicación hay alguna de alguna de alguna de esas escenas que has planteado sin ser nativo de híbrido o tal hay algún algún escenario en el que cuando cuando ya el cliente empieza a pedir más especificaciones más requisitos tal sea más sencillo pasar de de lo que ya tenías hecho a nativo ¿hay algún escenario en el que puedas empezar a crear algo que te lo puedas reusar luego ya a nativo o o sería empezar de cero no de cero no porque lo que tienes hecho siempre lo puedes reaprovechar lo bueno es que son compatibles con nativo como tienes que meter para algunas características tienes que meter nativo pues si al final tienes más características lo único es que tu proyecto cambia el porcentaje de lo que tienes en nativo con lo que tenías y todo lo que es nativo sí que lo vas a tener que implementar dos veces para las dos plataformas pero no es que tengas que rehacerlo entero porque pidan una nueva funcionalidad siempre en los mismos si siempre en los proyectos cross platform le puedes meter cosas nativas no tanto con los híbridos creo si empiezas el proyecto no lo puedes utilizar lo que pasa que los dos plataformas lo que te permiten es integrar cosas completamente nativas porque tú puedes usar en RealNative en Flutter o en Chamonix en el Chamonix si es diferente porque lo que te programas nativo lo vas a poner a la fecha pero en RealNative en Flutter siempre vas a tener un proyecto de Android nativo y vas a tener un proyecto de iOS con lo cual puedes empezar a picar en Coldream o Java o picar en Chrome esa pantalla en concreto la puedes hacer inclusive si quizás cierta performance o cierta parte de otra opción puedes crear es un nativo y la instrucción es lo que hay que hacer por otra razón de hecho mucha gente lo que estaba haciendo estaba empezando a migrar alguna funcionalidad que se usaba mucho código nativo y lo estaba poniendo directamente en su laptop y y eso ya no debemos pasar el tiempo gracias 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 gracias